Música 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 Y yo quisiera formarle un sugastón y detenerme su navegación Música Música Pero me obligo por mientas tan triste Música Pues como los hijos y sobra razón Música Porque la joven que amaba es tu tiempo Música Ahora es tu día de tu corazón Música Música Yo quisiera Música 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 Música